El juez séptimo distrito penal de audiencia admitió la denuncia en contra del cirujano David Páramo por el presunto delito de homicidio imprudente por negligencia médica que cobró la vida de Lisandra Jarkin. El judicial dictó la medida de prisión preventiva y fijó juicio oral y público dentro de dos semanas. Mario Medrano con los detalles. Por actitud serena y en total silencio ingresó el doctor David Páramo al auditorio donde se celebró la audiencia preliminar. El Ministerio Público lo acusó del presunto delito de homicidio imprudente por negligencia médica en perjuicio de Lisandra Noricel Jarkin, a quien hace dos semanas practicó dos procedimientos sin los debidos cuidados. Procedió a extraer grasa del cuerpo de la víctima específicamente de ambos brazos, del brazo superior, del abdomen superior, del abdomen inferior y de ambas piernas para un total de 8.2 litros de grasa, cuando lo que debía extraérsele no podía exceder de 3.5 litros. Asimismo, el acusado, el acusado Páramo Sandoval, al momento del procedimiento, utilizó solución de cliente, aplicándole a la víctima en su cuerpo 7 litros, lo cual fue incorrecto de acuerdo a la masa corporal de la víctima, que era de 71 kilogramos. Y la cantidad correcta a aplicar es de 2.5 litros a 3.5 litros de dicha solución, la cual no era recomendada para una operación de megaliposucción, procedimiento quirúrgico que no era recomendado a la víctima, lo cual conllevó al aumento de índice de riesgo, incluyendo la muerte. Solicita que se imponga al acusado David Alberto Páramo Sandoval la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que reúne los requisitos por los cuales puede adoptarse la privación de libertad. Esta causa debe de ventilarse bajo prisión preventiva, la cual se establece en el artículo 167, número 1, literal K, de nuestro Código Procesal Penal. No solamente se debe admitir la acusación, sino también convocar a una segunda audiencia, una audiencia inicial en los próximos días, con el propósito de que la representación del Ministerio Público exponga de manera detallada las pruebas que hasta ahora presentó. Durante la audiencia inicial se ventiló que aunque el especialista tiene código sanitario del MinSA, su clínica no está autorizada por el Ministerio de Salud para realizar procedimientos. La evaluación de la técnica no está buena. O sea, la técnica tumescente, yo metí 7 litros y saqué 8.2, yo saqué 1.2 de grasa más un poquito. Eso está ilógico, ilógico. ¿Por qué no estaba inscrita a la clínica? Uno las inscribe cada año. Y esta vez no habían llegado a revisar, pero uno pide la revisión. Los exámenes del medicino legal hablan de exceso de grasa que sustrajo. ¿Cuántos litros de grasa le sacó realmente? Uno punto dos. El judicial se sintió implicado de conocer el caso por su amistad con el cirujano, quien le practicó una cirugía menor hace un año, y por pertenecer a la misma iglesia evangélica, y ambos tienen afinidad por actividades hípicas. Me siento satisfecha porque se continúa la presión de este señor. Realmente es mejor que esté guardado antes que vaya a estar siguiendo operando, porque igual tenía una cita en los juzgados, y el día que operó a mi hija, el día que la mató a mi hija, porque prácticamente hoy que escuché los detalles, me di cuenta que las cosas no se hicieron bien. Mi hija estaba apta para una liposucción, no para una mega liposucción, que fue lo que él hizo. Entonces, estoy clara de que sí hubo una negligencia médica, ahora me estoy dando cuenta de eso. Y confío en la justicia de Dios, y la justicia que va a prevalecer. Confío en eso. El judicial dijo que podría ser recusado porque era amigo personal, además es cristiano de la misma iglesia. ¿Qué piensa de esta? Sí, la verdad es que él ya dijo que no va a seguir el caso. Lo prefiero así, porque ya si hay vínculos amistosos, es mejor que no lo continúe, porque él habló que era de la fraternidad, de caballeriza, y un sinnúmero de cosas. Ah, y van a la misma fraternidad. Entonces, no veo conveniente, y gracias a Dios, pues yo, él dijo, pues que él no aclaró. Pero le doy gracias a Dios que sí, a pesar de eso, admitió el caso, porque él miró que el tema, el caso está bien sustentado por la fiscalía. La audiencia inicial de ampliación e intercambio de pruebas se realizará el próximo 15 de julio a las 11 de la mañana. Páramo guardará prisión en la dirección de auxilio judicial. Se conoció que una segunda acusación contra Páramo por lesiones imprudentes y lesiones psicológicas graves en perjuicio de Alison Molina fue admitida en el juzgado sexto local penal de Malagua. La audiencia preliminar podría realizarse en las próximas horas. Con imágenes de Larry Pérez Orozco les informó Mario Megrano.